A inmediaciones de Calzada Valle de la Admiralda, dos vehículos colisionaron aparatosamente, en el cual se encuentran involucrados el taxi color blanco marca Toyota, identificado con el número de placas de alquiler 158 BBT y el microbus color azul Toyota, placas comerciales 356 BNT Según curiosos, aseguraron que ninguna persona resultó herida derivado del choque, en el cual el microbus perdió completamente una puerta. Testigos del hecho de tránsito relataron lo sucedido. El bus que venía a hacer algo de exceso de velocidad, entonces fue que él provocó el accidente, y es claro, o sea, por salir de su pareja, fue que le dio al carro o alguna, y fue por exceso de velocidad, fue que se agarraron los dos, pues ahí no puede ser uno. ¿Es el bus que venía a exceso de velocidad? ¿Es el bus que venía a exceso de velocidad? Es peligroso que manejen las buses? Ah, muy peligroso. En ese caso, el bus que aquí como hay aquí en esos pitapes, es muy peligroso. ¿Así tiza el bus que venía a ir siempre? Siempre aquí, hicimos por lo mismo que aquí ponen aquí a manejar espacio, no es exceso de velocidad, aquí no es aviación, no es la velocidad, no es el bus que venía a estipar. Al lugar de los hechos, se hicieron presentes los elementos de la Policía Nacional Civil, quienes estuvieron anuentes para que ambos pilotos llegaran a un común acuerdo. De lo contrario, los vehículos serían trasladados al predio municipal. Sin embargo, hasta el momento de la cobertura periodística, los pilotos no habían llegado a un acuerdo. Reporta Alejandro Orozco